Usted sabe que ha sido sorteada con el juego rápido, se ha sacado un premio, acá tenemos el cupón que fue el que usted mandó, la fotocopia, y bueno, hemos tenido la suerte de que sacara ese premio, así que acá tiene el cupón, y ahora yo le voy a dar el regalo. Muy bien. Mira, tenga cuidado, por dos cosas, por un lado porque es frágil, y por el otro lado que si toma mucho capaz que... son unas botellas de vino ahorita que espero que las disfrute usted, con su familia, con todos los suyos, de repente con algún vecino, o con alguno de los muchachos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, y que siga jugando, y que siga teniendo sueño, esos son mis deseos. Muchas gracias. Que pasen muy bien, eh. Gracias igualmente, chaucito. Hasta luego. Hasta luego, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá lo de Don Artiga. Sí. ¿Él está? No. No, pero usted es... La señora. ¿La señora? Gracias. Ah, mucho gusto, señora. Mi nombre es Viera, yo soy descable, y usted sabe que... Ustedes... Ustedes mandaron un... Un cupón. Un cupón de estos. ¿Sorteo? Sí. ¿Ustedes saben que se han sido sorteados? Ustedes recibieron la carta, ¿no? Sí, está el encerrado. Está el encerrado. Estamos con el secretario de la Junta Local, quien nos va a poner a...